¿Qué es la capicultura? En ese precioso lugar del departamento del baile del Cauca. Diana, ¿qué se siente uno ser parte de un comité municipal? Porque mucha gente dice, no, es que los comités municipales no hacen nada, es que los comités municipales no sirven para nada. Cuéntenos usted, ¿qué es un comité municipal? ¿Qué hace un comité municipal? ¿Y cómo se siente una niña joven, entusiasta, en un comité municipal de cafeterías? Gracias, gerente. Bueno, mi experiencia dentro del gremio ha sido muy enriquecedor. En el comité municipal, pues el centro del comité municipal es gestionar, escuchar. Aprendemos demasiado porque en el comité aprendemos comercialización, la situación actual del país. Somos ese vínculo en donde tenemos la prioridad de podernos entrevistar con los alcaldes, con los concejales, con muchas oficinas que mueven en el municipio recursos y cuestiones de estas que podemos hacer intercambio de ideas y podemos gestionar cosas para el caficultor. Personalmente ha sido un reto muy grande. Es una responsabilidad también porque es un compromiso que uno adquiere por su comunidad y dejar también en alto el nombre de la federación ante las demás personas. Yo estoy enamorada, enamorada de este proceso en estos 10 años que llevo y con la ilusión de que lo que reflejo en mi comunidad, lo que reflejo en mi familia, esto sea un ejemplo para más mujeres, para más jóvenes que vean en el campo una oportunidad para hacer un proyecto de vida. Realmente en el comité son muchas, muchas ideas, son personas con diferentes edades en las que nos ponemos de acuerdo en tantas temáticas y luchamos, luchamos por un bien común que es el bienestar de nuestras familias caficultoras. Ana, cuénteme una cosa. En su interacción con los otros miembros del comité municipal, ¿Cómo la ven a usted, siendo mujer y joven, unos comités municipales que como toda la capicultora pues está compuesta ya de gente mayor, de gente que tiene más experiencia, que ha estado más tiempo? ¿Cómo creen que la ven a usted? ¿Qué cara le pone? Ah no, muy lindo. O sea, por lo que uno ha conocido de la historia, ¿cierto? de la federación, pues yo llevo apenas 10 años. En los últimos años es que la mujer ha entrado pues en estos procesos, pero nunca he tenido el rechazo. Siempre ha sido muy bien aceptada las ideas que uno aporte. Es una figura fresca, renovadora hacia los comités y uno tiene el apoyo de todos los señores. Aprendo demasiado, porque como usted dice, la experiencia, pues eso no es para echarlo en saco roto. La experiencia de los demás es muy interesante, pero siempre está el apoyo. Siempre está ese querer que uno aporte, que uno haga parte, que uno opine. No está de más o no está de menos nunca la opinión del uno o del otro. Entonces es como, es una familia, somos una familia. Qué bonito, Diana. Diana, en el pasado todo el mundo decía, el gerente de la federación es un personaje que estaba por allá arriba, en Bogotá, y nunca miraba a los cafeteros. Había una mala imagen de que el gerente no ha escuchado. ¿Usted cómo le ha tocado a esta gerencia? ¿Usted le ha tocado los conversemos con el gerente y esas cosas? Cuéntenos, cuéntenos. No, doctor, o sea, nosotros somos una familia. O sea, aquí no es que porque la federación es una de las instituciones más grandes del país, entonces aquí todo se ve como a lo lejos, se ve como... No, o sea, he tenido experiencias muy bonitas antes de que llegara la pandemia, pues hicimos parte de muchos conversatorios en Buga, cuando las candidaturas de los gobernadores y todo eso. Esto ha sido algo muy íntimo, por decirlo de una manera respetuosa, porque tenemos el espacio con usted, con el comité directivo, hasta con los comités departamentales. Hombre, de poner las inquietudes, de decir, miren, no estamos de acuerdo con esto, miren esta idea. Y eso es importante, porque eso hace parte de la confiabilidad, eso hace parte del trabajo mancomunado. No es decir, no es que yo llevo una idea al comité, pero a mí nunca me escuchan, o uno no ve que lo que uno diga le presten atención. No, miren todas las gestiones que se han hecho durante estos cuatro años, y ha sido producto de qué? De que en el momento en que se dicen las cosas, en el momento en que se pone una propuesta, en el momento en que hay una problemática, inmediatamente hay una respuesta. Y eso es que de la comunicación asertiva, de la comunicación en el momento que es. Y una relación muy linda que tenemos todos, desde la parte de los caficultores, que es la base gremial, hasta la parte suya, que es usted como el gerente. Nunca ha habido un desprecio, nunca ha habido un rechazo, siempre han estado las puertas abiertas a escucharnos a todos, desde los caficultores, hasta los altos rangos, y obviamente también nuestros coladores, el servicio de extensión, las personas que están en las oficinas de otros países. Realmente somos una familia, y eso es lo rescatable en esta federación, y eso es lo que a uno lo enamora, lo que a uno lo apega a esto, a decir, no, pase lo que pase, los inconvenientes que tengamos, seguimos adelante, porque somos una familia. Uy, qué bonito, Diana, qué pensamiento tan asertivo, qué pensamiento tan positivo. Mire, el próximo año tenemos elecciones cafeteras, nuevamente. Dos cosas. Primero, ¿usted se va a presentar o no? Yo creo que sí, la necesitamos. Pero dos, ¿qué le dice a los muchachos, a la gente joven? Que dicen, no, yo qué me voy a meter, yo no soy capaz de llegar allá, a mí no me paran bolas. ¿Usted qué le dice a los muchachos que están, que como ustedes son cafeteros, que quieren destrucción, y que quieren seguir adelante? Cuéntenme. No, yo los invito a que miren, miren este proyecto que tengan en su vida en la caficultura, no solamente para producir y explotar un producto. Esto tiene mucho, mucho hacia adelante. ¿Y qué es? Capacitarnos, aprender cómo verdaderamente funciona este negocio y qué podemos sacarle de provecho y de ventaja, pero eso sí, respetando lo que tenemos, que es la tierra y el medio ambiente, ¿cierto? Y los espacios en los comités son importantes a ser parte de ellos. Y en la medida de las posibilidades, ingresen, metas en las candidaturas. Al inicio, pues, uno llega y uno no sabe, pues, qué va a ser, qué va a decir. Uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo a pensar, uno va aprendiendo a hablar, uno va aprendiendo a que esas ideas locas que le llegan a uno a la cabeza, cómo las direcciona y qué podemos sacar por este gremio. Bueno, yo lo que les invito es a que no tengan miedo. O sea, esto no es algo imposible. Y ahora necesitamos la juventud, porque ideas frescas, ideas renovadoras, ideas constructivas, que demostremos de que en el café, el joven también tiene ese espacio que se está reclamando en estos momentos en el país. Entonces, aquí es una buena opción de decir, exponer, producir y dar ideas, porque tenemos que sacar el país adelante, somos todos. Y la juventud ahora tiene esos espacios. Entonces, aprovecharla dentro de un año a lanzar sus candidaturas. Y si no pudieron entrar, perfecto, pero seguir, seguir. Y sobre todo, desde la finca. Dando ese ejemplo de constancia desde la finca. Gracias, Diana, muy querida, muy linda. Un beso muy grande desde aquí. Gracias a ustedes.